Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir K. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es una reseña de este producto que se supone que absorbe y que nutre la piel y que te va a reafirmar y quitar arrugas y bueno, un montón de cosas. También vamos a hablar de la cuestión compra-venta que hacen aquí en Colombia, si funciona, si no funciona, sin productos, con productos, bueno, de todo. La compré en Wish, o sea, me salió súper económica. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Como pueden ver, viene en una cajita rosadita, bastante normal. No me vino muy apachurrado, pero sí un poquito lastimado de este lado. Ahora vamos a abrirlo. Y viene de esta forma. En la cajita ya no viene absolutamente nada más, así que lo pedí en color blanco porque me gusta más el blanco, pero también estaba la opción de rosado. Aquí, pues, viene el manual de instrucciones. Hay dos tipos de instrucciones. Las que están aquí y las que están en la página de Wish y también otras. Bueno, ahorita hablamos bien de eso. Tiene como un plástico que se lo voy a quitar. Aquí tiene como un botoncito que debe subir y después bajar. Ok. Y algo bueno es que viene con baterías porque si no hubiera venido con baterías, no hubiera podido grabar. Aquí... ¡Ay! Next. Aquí viene la batería. En aspectos generales, no es que se sienta de la mayor calidad. Aquí tiene otro plastiquito que se lo vamos a quitar para que sea como más elegante, como el pegante. Y no se lo puede quitar. ¿Verdad? Eso. Estaba jalando ese plástico, esa cosa que ustedes vieron que estaba cubriendo esto plateado. Y se levantó este diseñito. Pero pues igual no pasa nada. Ustedes saben, fue muy barato. Así que, pues, eso no es lo que importa. Vamos a leer las instrucciones. Mandarín, no sé. Así que, por el otro lado. Mueve el botoncito hasta la parte de arriba en la posición de más. Que la luz roja se activará y producirá una vibración positiva de iones. Que van a limpiar. Después hay que bajar el botón al menos. Y el LED naranja va a producir una vibración de aniones que va a nutrir la piel. No dice nada más. Actualmente ya tengo la piel súper limpia. O sea, me lavé la cara. Lo único que me queda es, pues, en los ojos. Entonces, pues, para comparar si funciona o si no funciona, vamos a hacer esta cosa de este lado. Les voy a mostrar ahí súper de cerca mi cara para que comparen. Así está mi piel. Bastante seca. Me brilla, pero es por todas estas luces. Pero de verdad se siente como... Entonces, subimos. Ahí se escucha como la vibración. Y se mueve como un poquito la cabecita. Vamos a vivir. Muy bueno. Se siente súper rico. Es que hay algo. Y es que aquí no veo que la luz se ponga roja. O sea, como que ese LED no sirve. Pero bueno, las instrucciones de otras partes decían que no se puede dejar mucho tiempo en un mismo lado de la piel. Bueno, no sé por qué. Pero decía eso. Y se está empezando a poner como un poquitito caliente. Yo no sé si me está haciendo algo la piel. Pero la vibración relaja muchísimo. Y no dice cuánto tiempo es. La verdad, sí siento como un poquitito complicado el desplazamiento. O sea, la piel se me queda ahí pegada y como que se me estira. Debido a que está como muy, muy seca. Pero no sé si se puede utilizar con algún otro producto debajo. Supongo que sí. Pero pues primero vamos a probar así con la piel sequita. Y lo haré durante más o menos cinco minutos. Bueno, aquí está rojita. Pero supongo que es como por la fricción. Ya ahorita se me va a calmar. Este... La veo igual. Ah, bueno, no. Ush, de hecho. Ay, no me había dado cuenta. Y no sé si en la cámara se vaya a alcanzar a ver. Pero este lado está súper mate. Pero bárbaro mate. Yo empecé con la piel mate. Súper seca. Pero este lado se ve brillante a comparación de este lado. O sea, en serio, no estoy exagerando. No sé. No sé qué será. Ahora vamos a darle al menos. Y no pasa nada. Debería hacer algo y ni siquiera alumbra el botón. Así que maybe me salió defectuoso. Para esta ocasión solamente vamos a poder utilizar el más. Que el más se supone que lo que hace es limpiar. El menos se supone que lo que hace es nutrir. Para probarlo también de otra forma. Lo que haré será hidratarme la cara con mi tónico. Recuerden que sí lo van a aplicar así directamente en la piel. Es muy importante que no tenga contacto con el rostro. La piel pues tiene gérmenes, tiene bacterias. Así te la hayas lavado. Así es como yo me lo aplico normalmente. Mientras se absorbe un poquitito. Les voy a contar algo que me parece muy importante mencionarlo. Y es que estuve buscando en internet cosas sobre este tipo de tecnología galvánica. Según lo que encontré se llama así. Y lo que dice es que prácticamente reafirma la piel. Que a largo plazo quita arrugas y bueno un montón de cosas. Lo cual me pone un poco escéptica. Porque pues este aparatito pues es muy barato. Como para que haga todo eso. Yo no sé. Yo no sé. Entonces vamos a ver la descripción de esto que estaba en Wish. Y dice. 100% nuevo y de alta calidad con tecnología de iones positivos y negativos. Puede masajear tu cara suavemente. Convertir la humedad en estado iónico. Y luego mantener las células de la piel en un estado húmedo durante 24 horas. Es excelente para mejorar la circulación sanguínea y el metabolismo. Le ofrece una forma segura y confiable de mejorar la pigmentación de la piel facial. La elasticidad de la piel. Eliminar profundamente las arrugas. Superficie de acero inoxidable de alta calidad. Adecuado para todo tipo de piel. Y el diseño ergonómico se adapta para afrontar perfectamente. La luz LED se vuelve verde. Bueno acá dice que se vuelve verde. En el empaque dice que se vuelve naranja. A mí no me sale ninguna luz LED. Así que yo no sé. El producto empieza a vibrar. A mí abajo no me vibra. Ya que se absorbió un poquitito. ¿Qué fue lo que eché? El tónico. Vamos a hacerlo otra vez. Pero esta vez menos tiempo. Lo voy a hacer como por un minuto. Y ya pasó el minuto. Esa vibración me tenía como medio sorda. Como cuando uno está durmiendo y una mosca llega ahí a empezar a... A ver, vamos a analizar la piel. Otra vez le quito el brillito. Creo que de verdad sí limpia. Pero ¿cómo esto va a limpiar? O sea... ¿What? No sé si sea o por el hecho de que limpia. O por el hecho de que me estoy pasando algo encima de la cara. Y me está quitando lo que me aplique en la cara. No sé. Si analizamos. Sin saber qué es lo que es. Pues un lado sí se ve como más mate que otro. Vamos a aplicar el siguiente producto. Esa es mi crema de noche. Y la voy a aplicar así. Yo cojo un poquito y después reparto en el rostro. Y con dos deditos empiezo a distribuir. Mientras tanto les voy a contar otra cosa. Que se me hizo súper... Mientras estaba buscando información sobre este tipo de productos. Que trabajan con iones positivos. Que con iones negativos. Que con un montón de cosas. Que tecnología galvánica. Y cosas que yo no logro comprender. Encontré en Mercado Libre varios de estos productos que venden. Entonces ingresé para ver las especificaciones y demás. Y me encontré con algo absurdo. Este mismo cosito. Que en Wish no me costó más de 4 dólares. Es decir, 12 mil, 13 mil pesos colombianos. Lo venden en 98 mil pesos colombianos. Es decir, 30 dólares. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Que sí lo han comprado. En Mercado Libre siempre sale como la gente que ha comprado y eso. O sea, el número de gente. Y lo han comprado. Tengan mucho cuidado cuando estén comprando este tipo de cosas. O sea, de hecho, ahí tienen las mismas indicaciones que están en Wish. Las mismas fotos que están en Wish. Es literalmente el mismo producto. Pues tengan mucho cuidado con esto. Pueden ser productos de verdad bastante económicos. Que a ti también te salen muy económicos. Lo único es que tienes que esperar a que te lleguen más tiempo. Pero sí. O sea, eso a mí no me parece. Porque se están aprovechando bastante de la gente. Cuando pues es un producto nada del otro mundo. Pues no sé. Es mi humilde opinión. Pilas. Tengan cuidado. Busquen bien antes de comprar. Siempre, siempre, siempre busquen reseñas. No de una persona, ni de dos. Sino de tres o incluso cuatro. Porque todos tenemos diferentes experiencias y necesidades. Y a algunos les va a funcionar. A otros no. Y hay algunas personas que comparten más las características que tú tengas. Y ahora sí. Ya tengo la piel grasosita. Bien brillantica. Como me gusta que quede. Y vamos a volver a hacer esta cosa. También por aproximadamente un minuto, dos minutos. No me voy a exceder más que eso. Y con esta crema que ya es grasosita. Sí se resbala mucho más fácil. Ahí, de hecho, estoy haciendo duro. Porque estuve viendo como cosas sobre yoga facial. Y me parecen súper interesantes. Y es como... O sea, no me estoy lastimando la piel. No me estoy haciendo tan duro como para lastimarme. Pero sí como un masajito. Bueno, y si esta vaina igual no sirve para la piel. Sí sirve muchísimo para relajar. Así que no se desperdicia. Porque en caso tal se lo daría a mi madre para sus dolores de cabeza. ¿Será que si lo pongo aquí me afloja los mocos? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Vamos a ver qué tal. Es que yo creo que es pura vaina mía. Porque según yo, como que aquí los poros incluso se ven como más chiquitos. Yo creo que es vaina mía. Yo creo que es que yo me comí el cuento. Porque como es posible que esto es tan barato. Haga todo eso. No, hombre, no. Los dos lados se sienten suavecitos. Lo que yo siento es algo más visual. Con lo que les digo de los poros. No les puedo decir que sea por la máquina. Sino más bien por la absorción de la crema. El hecho de estar masajeando supongo que facilita la absorción de la crema. No sé si se han dado cuenta que cuando uno tiene la piel grasosa. O pues muy brillante los poros. Pues suelen resaltarse más. Lo mismo que cuando te aplicas iluminador. No sé, en esta zona si tienes arruguitas. Pues realzan más. Así que o la maquinita funcionó. O lo que está sucediendo es que ayudó a la absorción de la crema en todo esto. Bueno, la crema y el tónico en toda esta zona. Y por lo tanto los poros no se realzan tanto. Como de este lado que fue solamente el esparcimiento con los dedos. ¿Cuál es tu teoría? Ahora, vamos a ver de la anatomía que se supone que realza. Entonces pues por eso solamente lo hice de este lado. Para ver si me realza más esta mitad de la cara. Si se ve más levantada. El cachete que aquí. Bueno, eso. ¿Qué ven? Yo la verdad no sé. Vamos a comparar más bien esta mitad ahora y antes como la tenía. Pues antes valga la redundancia de haber utilizado la maquinita. Los de la última opinión son ustedes. Yo no sé qué pensar de este aparato. Siento que es más bien una compra un poco innecesaria. No es algo que yo haya visto como drástico. Como que me cambió la piel. Como que me veo súper diferente. ¿Qué? No, qué maravilla. No. Pero igual me gusta mucho como ese masajito que hace. Entonces no es que ya lo tenga y que como no y así cambias extremos. Pues lo voy a votar. Porque no, ustedes saben. Yo nunca voto nada. Jamás. Nunca en la vida. Busco alguna forma de utilizar las cosas porque no me gusta generar basuras. Y ser una consumidora inconsciente. Precisamente por eso es que me gusta hacer reseñas. Porque las reseñas ayudan a la gente a decidir si comprar o no comprar. Así mis vistas no sean millonarias. Con tal de que una persona vea la reseña y sepa si comprar o no comprar un producto. Yo estoy contenta. Es muy importante el hecho de que no me sirva. No sé si es que se dañó en camino. No sé si se golpeó. No sé qué pasó. El LED no funciona. No me alumbra ni rojo, ni verde, ni naranja. También cuando lo bajo, pues no vibra. Así que siempre está la probabilidad de que algún producto se salga defectuoso. Como fue mi caso. Yo ya no puedo pedir reembolso o devolver el producto. Debido a que se me pasó el tiempo. Y pues es que esto me llegó hace tres meses. Y pues no lo había probado hasta hoy. El tiempo de evolución es un mes. Entonces, pues ajá. Recuerden siempre, por favor, cuando estén utilizando este tipo de utensilios en el rostro. Desinfectarlos o lavarlos antes. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. Pues ninguna. No hay pro... No. No hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.